qué tal a todos amigos del canal only boxing una noticia de que julio césar chávez acaba de regresar nuevamente al boxeo oa menos eso es lo que se pretende que regrese para el día 20 de julio en la pelea de respaldo que tendrán jake paul y tyson mike tyson que después de ese tiempo también hizo una pelea de regreso la recuerdan en contra de roy jones jr bueno él será el respaldo para esa pelea bien por él ya sabemos que en el pasado tuvo problemas bueno siempre tenido problemas con las adicciones y esto es algo muy serio por lo cual muchos se ríen muchos se burlan muchos hasta se alegran pero realmente es una desgracia para bien de él ha estado entrenando se le ve mejor su padre ha dicho muchas cosas buenas de él se ha hablado que ya está en recuperación y lo que desea él es regresar después de que su última actuación la tuvo el 18 de diciembre del año 2021 con un triunfo sobre david se garra de ahí pues ya no lo hemos visto recuerden que tuvo los problemas por esta arma que tenía en su hogar fue llevado a las autoridades pasó un rato en rehabilitación y este será su regreso julio césar chávez jr en sus propias palabras dijo estoy emocionado de regresar al ring estoy motivado y con muchas ganas de restablecerme como uno de los grandes fui el primer campeón mexicano de peso mediano en la historia de méxico y quiero demostrar que puedo volver a ser campeón el sábado 20 de julio voy a ganar por knockout esas fueron las palabras de julio césar chávez jr y quién es este rival el rival es el inglés peleador de artes marciales mixtas de la ufc que pues no tiene un récord hay que decirlo malo tiene un total de 24 peleas 18 victorias 10 por las knockout 2 por sumisión y 6 por decisión también hay que decirlo que será su primera vez que debutará en el boxeo y pues la pelea será a 6 rounds así que será algo difícil para él también ha tenido algunas derrotas consecutivas pero dice que él viene a ganar que él viene a dar un knockout que no viene a jugar también dijo que ha sido fanático de su padre obviamente julio césar chávez padre y al que vio muchos años también dice que es fanático de chávez jr al cual le tiene respeto pero el día de la pelea aseguró que también lo va a noquear así que ahí lo tienen el regreso esto también de acuerdo con el póster o lo que se publicó en este tweet bueno ahora x ahí está el post de que se va a llevar a cabo la pelea para el día 20 de julio así que ahí estaremos viéndola y opinando sabiendo más que nada esto es un morbo por ver a julio césar chávez jr como regresa obviamente no está para la elite recuerden también que peleó hace tiempo y pues no tuvo mucha aceptación sin duda julio césar chávez jr está en la recta final de lo que alguna vez fue su carrera repito es algo terrible no es algo para tomarlo a la ligera hay personas en cuestiones de sustancias que es muy difícil salir ahí y pueden estar inclusive un año dos años y vuelven a recaer prueban otras sustancias y es peor aún vuelven a recaer vuelven a ser ingresados a un lugar de tratamiento inciden y así pueden pasar 10 20 años hasta llegar a su vejez hasta que y ellos mismos toquen el fondo es cuando empieza a cambiar su vida y no hablamos solamente del deporte hablamos de estrellas de la música del cine de la televisión del deporte esto es global y a cualquier nivel cualquier persona le pasa esto que bueno que usar chávez pueda tener una pelea de regreso y que le sirva de recuperación de rehabilitación que pueda hacer también algo de dinero porque está fuera del reflector y aquí con lleva una ventaja al no tener un peleador que sea de experiencia boxística así que esto será algo con lo que pueda ganar pero también mucho tiempo de estar fuera del boxeo ese también es un problema pero bueno ahí está la nota amigo ahí lo tienen julio cesar chávez jr regresa nuevamente al boxeo ante un peleador de la ufc bueno hasta aquí el vídeo comenten qué opinan del regreso de julio cesar chávez que les parece será bueno dejará realmente algo bien en él que así sea bueno opinen ustedes ahora sí amigos me despido que se lo sigan pasando bien hasta el próximo vídeo i